Estimados profesionales en formación reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja en esta oportunidad trataremos los temas o los conceptos básicos de lo que es la sociología de la educación mi nombre es Livia Andrade Bueno, la sociología de la educación tiene un origen primordial que es en la base del pensamiento de Simon, Simon y Comte son positivistas debido a que ellos creen que la sociología parte de los componentes globales de lo que es un conglomerado social ellos no creen en los conceptos subjetivos del individualismo como el padre de la sociología se denomina a Emily Durkheim que él cree que él fue el primer que sostuvo que el fenómeno educativo puede ser objeto de una ciencia empírica es decir que este fenómeno viene siendo analizado en función de la educación dentro de la sociedad propone una relación amplia sobre el término educación que influye dentro de una sociedad en general la sociología de la educación tiene dos componentes que es la educación y la sociología acción y efecto educar es parte de una educación que desarrolla o perfecciona facultades intelectuales y morales de los estudiantes por medio de los modelos ejercicios y paradigmas la sociología nos permite entender la organización y dinámica de la sociedad asimismo la conducta social individual de los grupos de organismos instituciones y colectividad la sociología en si entiende o estudia una sociedad sus componentes sus características y su desarrollo entonces podemos concretar lo siguiente que la sociología permite entender el medio donde se desarrolla e instruye el ser humano desde la perspectiva conducta social que son las formas de actuar, pensar, sentir en si la cultura donde se desenvuelve el individuo educación a la educación se asemeja el aprendizaje donde el ser humano adquiere mediante estrategias, métodos y formas o mediante una educación formal o no formal conceptos de cada una de las generaciones en si la sociología de la educación entonces sería una disciplina que abarca nociones modelos, teorías concretando así que el estudio del sistema educativo es su relación con el sistema social en si la sociología de la educación estudia la relación que existe entre la educación y que esta a su vez incide en una sociedad concretando ya más en el tema de la sociología de la educación damos algunas características de esta podemos decir que es una ciencia social que parte de una rama de la sociología general tiene el objetivo de estudio como una ciencia de la educación que es el estudio concreto de la educación esto no quiere decir que parte de una pedagogía sino que estudia la educación en si como un apartado de los aspectos sociales la sociología educativa estudia como perfeccionar la conducta del ser humano como ser social a través de este de esta educación de este perfeccionamiento mejorar la sociedad gracias por su atención y y y y y